El horror se apoderó de una madre en Arizona al descubrir que su bebé de tan solo 15 veces había sido víctima de un terrible ataque en la guardería. Como todos los días, Alice Martin fue por su hija a la escuela. Al volver a casa le quitó la ropa para darle un baño y encontró 25 mordidas en la espalda de la pequeña. De inmediato presentó una denuncia policial, pero todavía no tiene idea de quién fue el responsable del horribilante abuso. Alice no ha recibido respuesta de las autoridades ni de los directivos de la guardería. Asegura que no se detendrá hasta saber con certeza qué le sucedió a su hija.